El IDAM emitió una alerta de fuertes vientos e incremento en la altura de las olas para este fin de semana en el mar Caribe. Se prevé un aumento en los vientos de 25 a 30 nudos aproximadamente y un aumento en la altura del oleaje de 3 a 4 metros. Esto tendrá un impacto en la zona costera, especialmente en las embarcaciones, operadores turísticos y pescadores. Se les advierte que deben tomar medidas preventivas como vigilar las condiciones meteorológicas marinas, seguir las recomendaciones de las autoridades y cumplir con las restricciones establecidas.